Estamos con autoridades interinstitucionales interviniendo desde la madrugada por parte de nuestro ejército nacional quien se encontraba en tareas tácticas en el mismo momento de la explosión y que se observa la llamarada para atender este hecho. Y de igual forma la reacción de nuestra policía nacional, el plan de contingencia de Ecopetrol y la reacción de bomberos de Barranca Bermeja para poder actuar y apagar la conflagración que se tenía que aproximadamente duró una hora. Y en ese acompañamiento, en horas de la mañana, se inició el control y el registro para descartar situaciones de artefactos explosivos improvisados en el territorio para poder darle garantías a Ecopetrol que va a intervenir y de igual forma por parte de los expertos antiexplosivos de nuestra fuerza militar y policía que se encuentran en el hecho, en el lugar para poder hacer esa intervención y dar con claridad sobre lo posible que pudo haber sucedido para esta explosión en el corregimiento del centro.